Muchachita, muchachita, mi princesa Es que pone que te lo vamos pa' misa Ay, me lo colorado, no te pongas Porque la iglesia se me escandaliza Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta entera a ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene y mirada va Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Váganlo domingo, váganlo domingo Pedirte al dueño que te mande un novio Váganlo domingo, váganlo domingo Por eso te aconsejo que tú vayas a misa Váganlo domingo, váganlo domingo Pedirte al dueño que te mande un novio Váganlo domingo, váganlo domingo Por eso te aconsejo que vayas a misa Váganlo domingo, váganlo domingo Váganlo domingo, váganlo domingo Pedirte al dueño que te mande un novio Váganlo domingo, váganlo domingo Por eso te aconsejo que tú vayas a misa Váganlo domingo, váganlo domingo Pedirte al dueño que te mande un novio Váganlo domingo, váganlo domingo Por eso te aconsejo que vayas a misa Pedirte al anduño que te mande un novio Por eso te aconsejo que vayas a misa los domingos Pedirte al anduño que te mande un novio Bueno hermanos míos, muchas felicidades ¡Chao! ¡Chao!